Alguien que me enorgullece ser su amigo y hermano, incluso nos llama siempre, casi siempre por nuestro apodo, Papito, lo que quiere decir que nos conoce como la palma de la mano, como dicen. En estos días ha estado un poco en la palestra pública por un tema un poco espinoso en la República Dominicana, ya que el tema de las tres causales y el Código Penal en la República Dominicana yo siempre digo, la República Dominicana es un país presidencialista y también muy político, por eso cuando las instituciones dicen vamos a elegir personas apolíticos, yo de una vez me pongo extraño, lo mismo que la parte relacionada a lo religioso, es un país muy religioso y que muchas veces mezcla ciertos temas, pero está con nosotros, sin más preámbulos, el diputado más votado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Horacio Rodríguez. Horacio, buenas tardes, bienvenido a la revista del Pueblo en Bonao. Muy buenas tardes mi estimado Mario, muchísimas gracias por tenerme, por invitarme a compartir por estos micrófonos con toda la provincia de Monseñor Noel y las comunidades aledañas. ¿Sabes qué? Muy feliz de compartir contigo esta tarde, porque esta es una amistad de muchos años y a lo largo de esos años siempre se ha mantenido, se ha preservado, se ha cultivado y me alegro que hoy en día continúe siendo así. Así que nada, por aquí estamos a la orden para conversar sobre cuáles sean los temas que resulten de interés. El primer tema que quiero conversar es, eres diputado por Alianza País, ¿cierto? Correcto, diputado por Alianza País, así es. Así es. Por la capital, el Distrito Nacional. Sí. El tema del Código Penal en la República Dominicana ha estado un poco espinoso en los últimos días, no pudo pasar la aprobación, pero quisiera que nos hablaras un poco del tema de las tres causales y por qué tu posición y otros diputados, claro, pero en el caso tuyo, explicarle a Bonao, al Cibao y al país con claridad que creo que al país y a la población no se le ha dicho los pros y los contras de este tema. Es muy importante, sí, que se pueda tener un espacio de diálogo, de conversación, de reflexión con cabeza fría sobre estos temas que generan mucha discusión, mucho debate, mucha controversia y que es un tema, recordemos, que polariza a las sociedades, que coloca a las sociedades en extremos y no solamente en la República Dominicana, sino en todas las sociedades del mundo. Es un tema muy polémico. Pero yo quiero ponerlo un poco en el contexto. Nosotros estamos discutiendo la actualización, la renovación de un Código Penal que está vigente en nuestro país desde el año 1884, o sea que es un código que tiene 137 años de vigencia y que por tanto tiene que ser actualizado y adaptarse a nuestros tiempos. En todos esos años se han introducido algunos cambios y reformas puntuales. La más importante fue a final de la década de los 90, en el año 1997, donde se incorporaron al Código todas las protecciones necesarias a nivel legal para garantizar la convivencia pacífica, la dignidad, la integridad física de las mujeres que eran víctimas de feminicidios, de violencia, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que es un problema muy grave en la República Dominicana, donde cada año mueren entre 100, 150 mujeres, cada año víctimas de sus parejas o exparejas, y dejando niños, niñas huérfanos, perdiendo su vida a destiempo, y es un grave problema. Y esa reforma del año 1997 fue justamente a procurar, y fue un paso de avance importante para avanzar en la protección legal que necesitan las mujeres para vivir una vida libre de violencia y erradicar la violencia hacia las mujeres. Pero ese fue el único punto que digamos que fue producto de una amplia actualización y ya incluso de eso han pasado más de 20 años. Tenemos más de una década, el Congreso tiene, discutiendo este proyecto y ha sido aprobado en tres ocasiones. Lo que pasa es que en las observaciones anteriores los presidentes lo han devuelto al Congreso porque han tenido algunas diferencias, observaciones con relación al proyecto aprobado. Y una de esas observaciones ha sido justamente que el proyecto que se ha aprobado originalmente en el Congreso y el que cursa actualmente en el Congreso, contiene la penalización absoluta del delito del aborto en cualquier circunstancia. Y en sentido general nadie se opone al aborto. A ver, nadie está a favor del aborto, quiero decir. Todo el mundo entiende que el aborto debe estar prohibido. Pero a la vez entendemos que hay circunstancias específicas, poco comunes, pero que se dan, que son una realidad y que tienen impacto en la vida de muchas niñas y de muchas mujeres. Por ejemplo, cuando estamos ante un embarazo que amenaza la vida de una mujer. Por ejemplo, se llevaron casos de mujeres jóvenes, muy jóvenes, 15, 16 años, que se le han diagnosticado, por ejemplo, una leucemia, un cáncer en la sangre, y que no se le puede iniciar el tratamiento de la quimioterapia mientras está en estado de embarazo. Y apenas tiene quizá un mes, dos meses de embarazo. Entonces, para poder salvar la vida en el vientre, habría que esperar cinco o seis meses para que pudieran ser prematuros, pero una quimioterapia que llegue cinco o seis meses tarde significa la muerte para esa madre, para esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La ley tiene que contemplar alguna posibilidad para que en algunas circunstancias que por razones médicas, atendibles, de humanidad, se pueda no penalizar. Es decir, que se pueda establecer que una mujer pueda acceder a ese aborto que necesita para salvar su vida sin que sea penalizada por eso, sin que lo tenga que hacer de manera clandestina o escondida, sino que pueda acceder a ese servicio, a ese derecho. O también, por ejemplo, los casos de violaciones sexuales, que son muy frecuentes, por ejemplo, en niñas en nuestro país. Entonces, nos encontramos con casos de niñas de nueve, diez, once años que quedan embarazadas, en muchos casos, de su papá, de un hermano, de un primo, de un tío, de un vecino, y uno dice, bueno, es una situación difícil, dolorosa, en que uno no quisiera nunca que una niña se vea. Es una acción que tiene que ser castigada y penalizada por parte del agresor. Pero la pregunta es, ¿debe obligarse a esa niña de nueve años a dar a luz al hijo de su papá, que sería su hermano y sería su hijo a la vez? Eso es algo que uno dice, óyeme, pero eso es algo que parece una verración. Entonces, lo que se está planteando es que puedan haber tres circunstancias excepcionales. Si la vida de la mujer puede ser salvada con ese procedimiento de aborto, si el embarazo fue producto de una violación o de un incesto, y cuando el embarazo tiene malformaciones incompatibles con la vida. Yo tengo un caso cercano. Una tía mía vivió un caso como ese, que tuvo un embarazo en encefálico. Su bebé no tenía cerebro, y los médicos le dijeron, y ella quería tener su bebé, y le dijeron, mira, tenemos que hacerte un legrado, es decir, desembarazarte, eso equivale a un aborto, porque se puede morir en tu vientre, y si se muere dentro de ti, se va a pudrir, literalmente, el cadáver, y tú te puedes morir. Entonces, hay que desembarazarte. Y estamos planteando circunstancias como esas, que no son las reglas, son excepciones, pero la ley también tiene que contemplar las excepciones, para no dejar que una mujer muera, para no dejar que una niña tenga que forzosamente ser madre con nueve años de su propio hermanito. Entonces, eso es lo que hemos estado defendiendo. Creo que no se trata de un extremo, creo que no se trata de una radicalización, creo que se trata de circunstancias de carácter humanas, atendibles, que nadie quisiera que pasaran, pero que pasan y pueden pasar, y nos pueden afectar a un ser querido, a una persona querida y cercana, y uno no quisiera que ella fuera, si decide, que luego de haber sido violada, que ella va a continuar con su vida sin parir el hijo de su agresor, que la violó de manera humillante, que ella deba ir presa por eso. Ojo, es bueno que se sepa, las causales no obligan a ninguna mujer a tomar esa decisión, de interrumpir el embarazo, incluso si su vida va a ponerse en peligro. Simplemente le permite tener la opción, y esa mujer podrá junto con su familia, junto con su esposo, con sus familiares, en esa circunstancia muy específica, tener el derecho a decidir en libertad, con sus propias creencias, principios y valores. Porque si se trata de una persona de profunda fe, cristiana, y dice, no, yo estoy dispuesta a morirme en el camino, pero no quiero interrumpir este embarazo, pues puede hacerlo. Pero no podemos imponerle esa decisión por ley a todo el mundo. Y de eso se tratan las causales. Hay unos temas conflictivos en el código, yo he defendido también la lucha contra la corrupción, que ese es un tema muy importante para Alianza País. Nosotros entendemos que la corrupción debe ser imprescriptible, y que no importa el tiempo que haya pasado, esos delitos deben poderse investigar, perseguir, y someter a la acción de la justicia. Una pregunta... Es uno de los temas que hemos defendido. Tengo dos preguntas. La primera y una última luego. La penúltima. ¿Por qué no fue aprobado, dice mi compañero Elías Contreras, de primera mano, la verdad, ¿por qué no fue aprobado esta semana ese código penal? Mira, no se puede decir que fue por las causales que no fue aprobado, porque el código que se sumó a la votación no tenía causales. Por lo tanto, ese no fue el tema que lo detuvo. Yo creo que hay sectores que se han radicalizado mucho, que no quieren reconocer derechos de colectivos, que sabemos que provocan debate, provocan controversia, pero que la ley tiene que proteger. Y uno de los temas que se ha debatido mucho es el tema de la discriminación. Porque la discriminación es cuando a una persona se le vulnera su derecho a la igualdad ante la ley. Y en nuestro país se discrimina diario por múltiples motivos. Yo te puedo decir uno de los elementos por los que aquí se discrimina muchísimo, por el origen socioeconómico de una persona. Un policía en nuestro país detiene a un ciudadano y no le da el mismo tratamiento. Si es un ciudadano, yo lo voy a poner en términos de la capital, que es de aquí a que yo soy, si es un ciudadano de Naco o de Piantini, que son verdad, o viven sectores de clase alta, o si es un ciudadano de Huachupita o de Gualey, el trato que le da no es el mismo. Y eso viola el derecho a la igualdad que está en la Constitución Dominicana. Y por lo tanto, cuando eso suceda, y suceda para menoscabarle un derecho, para restringirle el acceso a un servicio, a un servicio, a un bien que quiera adquirir, si se le niega eso basándose en su edad, en su color de piel, en su origen nacional, en su creencia religiosa, si tiene una discapacidad y puede ser discriminado por eso, eso la ley lo sanciona. Y también tiene que incluir las sanciones, por si a una persona, por ejemplo, se le niega un servicio por ser, digamos, homosexual, o lesbiana, una mujer. Entonces, eso hay personas que no lo quieren reconocer. Y entonces dicen, no, eso no se puede incluir, pero es que nosotros tenemos que hacer leyes para todo el mundo. Usted no tiene que estar de acuerdo con la otra persona, pero el Estado Dominicano tiene que garantizar que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos. No importa quién sea, qué sea, porque todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Es lo que dice nuestra Constitución. Y la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Y dice que el mensaje de Jesús es, ámeselos unos a los otros, ama al prójimo como a ti mismo. Y no dice que lo ame, si no peca, no. Dice ama al prójimo como a ti mismo, y todo el mundo es pecador. Entonces, hasta el Papa Francisco ha dicho que ninguna persona puede ser discriminada. Y eso tiene que incluirse en el código penal. Entonces, hay algunos grupos que no están de acuerdo con que se pueda sancionar la discriminación a una persona por su orientación sexual, y por eso han votado en contra del código. A mí me sorprende, porque ¿quién puede estar de acuerdo con que alguien sea discriminado? Yo entiendo que eso es como lógico, nadie puede ser discriminado. Así es, así es. Por último, quisiera saber de forma resumida tu percepción sobre lo que ha hecho hasta ahora la gestión presidencial del gobierno de Luis Abinader. Puntos fuertes, puntos débiles hasta ahora. ¿Y cuánto le darías del 1 al 10? Mira, yo creo que como todo gobierno, todo gobierno tiene sus luces y sombras. Y yo creo que vamos a comenzar con los logros. Yo creo que la principal virtud que puede resaltar esta gestión es el avance en materia de lucha contra la corrupción. Y es un reclamo y una demanda de todo el pueblo dominicano. Y ha sido siempre un reclamo de alianza país. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que se ha avanzado en esa dirección. Pero falta por avanzar, porque la evaluación de la justicia, de la lucha contra la corrupción, no se puede hacer sobre cómo comienzan los procesos, sino sobre cómo terminan. Y ahí es donde vamos a poder hacer la evaluación y asignar un número, cuando sepamos que hay condenados por haber empobrecido al pueblo dominicano, porque de eso se trata la corrupción. Cuando un político corrupto, el dinero que está ahí para poder construir un hospital, para poder garantizar los equipos que un hospital necesita y que tenga los utensilios, los medicamentos, para que cualquier persona allí pueda recibir las atenciones que necesita, se los roba para comprarse una villa, para comprarse un yate, para comprarse un penthouse. Ese es un delincuente que tiene que ir preso, porque está haciendo más pobre al pueblo dominicano. Y está con el dinero del pueblo para garantizar servicios públicos de calidad que le permitan tener una mejor calidad de vida a la gente, haciéndose más rico y engrosando sus cuentas bancarias y sus bolsillos. Y eso tiene que castigarse, y castigarse de manera ejemplar. Y por eso ha iniciado bien, y ese yo creo que es el principal logro que puede exhibir esta gestión. En cuanto a las debilidades, yo creo que, bueno, yo he visto muchas, a mí me preocupa que hay una continuidad de viejas prácticas que entendíamos que se iban a superar. Se hablaba mucho de eficientizar el gasto público, pero vemos que se siguen creando nuevas instituciones, que duplican funciones, no se han cerrado tantas las que se decían que se iban a cerrar. El costo de la vida es un problema para la gente, que sigue en aumento. Y yo creo que este gobierno tiene problemas para poder definir a quienes defiende. Usted vota, hermano. Para quienes gobierna. Usted vota por todos esos préstamos. Porque a veces se percibe que está gobernando exclusivamente para una élite, y no para las grandes mayores. José Horacio, usted ha votado por todos esos préstamos. No, por ninguno de esos préstamos. Porque nosotros entendemos que hasta que aquí no se comience a fiscalizar la ejecución de esos préstamos, nosotros no podemos seguir endeudando al país. ¿Cómo nosotros sabemos que ese préstamo que se tomó y que lo va a pagar el pueblo con sus impuestos, de verdad se invirtió en mejorar la calidad de vida de la gente? Se invirtió en obras que el pueblo necesitaba. Si esos préstamos se tomaron para pagar obras sobrevaluadas, que iban a enriquecer a los políticos que nos estaban mal gobernando, pues el pueblo no tiene que pagar esos préstamos. Que lo paguen los políticos que se robaron para construir cada obra, sobrevaluaron obras, para construir grandes proyectos. Entonces, yo creo que hay que hacer una auditoría de la deuda pública para determinar si existe deuda ilegítima en este país. Y hay que comenzar la nueva deuda que se está tomando, comenzar a fiscalizarla, para que nos aseguremos que si se toma para un proyecto que beneficia al país, realmente se destina a ese propósito. Así es, hermano, gracias por haber compartido con nosotros aquí en la revista del pueblo. Excelente llamada, excelente participación. Muchas gracias a ti, hermano Mario. Y espero pronto ir personalmente allá y poder tener otro encuentro, otra entrevista ya personal. Así es, gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.